Al menos dos fallecidos y cinco lesionados de consideración fue el saldo de la volcadura de un volquete en Escárcega, que al parecer realizaba labores dentro de la obra del tren Maya, aunque también se dijo que es propiedad del gobierno del estado. El accidente ocurrió ese domingo por la tarde-noche en la carretera federal a Champotón, cerca del entronque al poblado kilómetro 74 de ese municipio. En el lugar, murieron aplastados dos de los trabajadores quienes eran vecinos del ejido Pichtún, del municipio de Champotón, en tanto que los lesionados fueron trasladados a Escárcega para su atención médica. Trascendió que el conductor se encontraba en estado de veridad y manejaba exceso de velocidad, pero en una curva perdió el control y la unidad se salió para luego volcarse. Los trabajadores fallecidos y lesionados viajaban en la góndola.